Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la presentación del documental La Guardería, la inauguración del Centro de Procesamiento de Datos y la conferencia sobre políticas sociales. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Nuestra universidad inauguró el Ciclo de Cine Documental Argentino que forma parte de las actividades organizadas por los 40 años del golpe cívico-militar. Este espacio busca proponer un ambiente de reflexión histórica-política junto a los realizadores de las películas. En el primer encuentro se proyectó el documental La Guardería. Es un ciclo promovido por la Dirección de Cultura, el programa de graduados, también la agrupación María Claudia Falcone, con la iniciativa de traer como propuesta un conjunto de películas de corte documental que nos permitan referir, reflexionar, no solo a nuestra historia, a nuestra historia reciente también, sino también a todo aquello que tiene que ver con algún tipo de articulación, con los problemas que le interesan a la universidad. A veces son problemas abordados estrictamente de lo social y a veces temas puntuales, digamos, la educación, la comunicación. Es un ciclo de cine argentino documental con todas películas de financiación independiente y la idea es que cada película pueda ser proyectada junto con su director para poder trabajar la temática de la película, tanto desde la realización como desde los contenidos que tiene. Coco Blauste, que es un director de cine, un documentalista, me dijo una vez, tenés que hacer algo con eso. En ese momento yo era muy joven y dije, no, no, ni loca hago algo con esto. Me parecía que era una historia muy personal, muy chiquita, pero se ve que algo quedó ahí y con el tiempo fue apareciendo la necesidad. Se fue yendo y viniendo, digamos, porque bueno, tuve momentos en que me parecía que no iba a poder y momentos en que retomé un poco la iniciativa y acá estamos. Ya desde el año pasado la universidad se venía promoviendo hacer un conjunto de iniciativas vinculadas a este aniversario, que es el aniversario de un momento de nuestra historia muy triste, digamos, que es la dictadura, pero que la sociedad argentina ha sabido reinventar en procesos artísticos, reflexivos, digamos, ¿no? Esta película aborda ese tema justamente de los chicos que los militantes montoneros decidían que estén en ponerlos en una guardería al resguardo de los crímenes que había en la Argentina o de, digamos, que no sean objetivos militares en la Argentina. Estoy como emocionada, estoy como contenta además porque yo soy de Quilmes, así que estoy acá a 10 cuadras de la universidad, así que para mí es muy lindo poder mostrar la película y en un lugar que quiero tanto como Quilmes, como Bernal, además específicamente que viví, así que para mí es como una cosa de síntesis, ¿no? Como un lugar como... eso, estoy feliz de mostrar la película y estoy feliz de que sea acá. En este continuo crecimiento en nuestra universidad, se inauguró el Centro de Procesamiento de Datos. Se trata de un espacio destinado al alojamiento de servidores informáticos para mejorar la calidad, seguridad y estabilidad del servicio de redes de nuestra Casa de Altos Estudios. Fue un trabajo bastante importante. Como antecedente fuimos a conocer los Centros de Procesamiento de Datos de la Biblioteca del Congreso de la Nación, el Centro de Procesamiento de Datos de Telefónica de Argentina, y en base a eso y en las posibilidades de nuestra universidad desarrollamos un Centro de Procesamiento de Datos que es uno de los más importantes de las universidades nacionales. Es una obra que se ve poco, pero es fundamental para una institución. Además, lo hicimos con enorme esfuerzo, con recursos propios, con excelente calidad. Hoy en día todo lo que hemos basado en datos, en una sala de servidores o en algún medio almacenado, y tener una sala que sea confiable, que sea sustentable, que sea con ampliación a futuro. Hoy en día no estamos copando toda la sala que construimos, entonces tenemos proyección para poder seguir creciendo. Es muy importante para la institución. Va a permitir almacenar datos y estrategias informáticas de aquí a 20 años. Es decir, es una obra estratégica para la universidad. La principal ventaja es mantener la soberanía de la información y de las comunicaciones de la universidad, puesto que con esto la universidad no delega ni en empresas ni en terceros, ni su información ni sus comunicaciones. Y esto nos permite además tener un plafón de crecimiento estimado en el orden de los 30 o 40 años si no hubiese un salto significativo en el desarrollo de la industria de la informática. Sin dudas en universidades de nuestra escala, de escala media, en lo que es el sistema universitario nacional, es la que mejor condición tiene. Y por eso decía, realmente es un honor, es un orgullo haberlo podido concretar. Probablemente si no lo hubiésemos trabajado en estos años, hoy ya no lo podríamos hacer, porque por su costo, también por su complejidad, pero por suerte lo pudimos hacer. Y bueno, estamos muy contentos por eso. En la sede del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se desarrolló una conferencia magistral sobre políticas sociales. Panelistas destacados brindaron un análisis sobre la desigualdad y las variaciones del escenario político argentino. Con CLACSO y la Universidad de Quilme hay una fuerte vinculación desde hace muchos años. CLACSO es una, vos sabés, es una red de universidades y una de las universidades que está incorporada a esa red es la de Quilme. Y venimos trabajando con CLACSO desde hace muchos años. En el marco de, bueno, tener que volver a pensar las políticas sociales en este escenario nuevo en América Latina, y creemos que una mirada interdisciplinaria y de América Latina, en este caso con la participación de colegas de México, nos permiten repensar y ponernos a discutir un poco el papel de las políticas sociales en nuestro continente. Y en el caso argentino, bueno, ante este cambio de paradigma estatal, bueno, cuál es el lugar que van a tener o que deberían tener las políticas sociales. Lo que se trata es de contrastar la construcción de las políticas económicas en nuestros países, cómo se ha ido generando, y por ejemplo, en el caso de México, hay una narrativa de reforma que se presenta internacionalmente como muy exitosa, porque ha resuelto la estabilidad de grandes problemas económicos en nuestro país. Pero el lado oscuro de este éxito es que lo que se ha generado es una estabilidad que llamamos estancamiento estabilizador. Hoy el centro, el eje principal es la cuestión de la política social en México y en Argentina, y trataremos en la mesa de ver qué semejanza y qué diferencias puede haber en los dos países, en la aplicación de políticas sociales, que están en estrecha relación con las políticas económicas que se aplican en ambos países. Generar debate, pensar después en algún tipo de publicación, pero fundamentalmente creo que el lugar que tiene hoy la universidad es este, generar espacios para que se crucen ideas, se genere debate, se propongan alternativas. La universidad tiene que seguir con su espíritu crítico y hoy casualmente es uno de los momentos en donde nuestra universidad y los intelectuales que en ellas están puedan tener un espacio para hacer oír su voz. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana.